No me gusta presumir, pero soy uno de los mejores jugadores del país. Cuando jugamos, todos quieren que sea su compañero. Pero ser campeón invicto no es fácil. Requiere de horas de práctica y mucha, mucha concentración. Y por supuesto, siempre hay personas que no lo entienden, como mi mamá, que prefiere tenerme cenando con ella en lugar de dejarme practicar. Un día algo cambió y uno de mis amigos llevó una pelota y nos retó a hacer lo mismo que en el videojuego, solo que en la vida real. Entonces mi mamá nos mandó a jugar al estacionamiento, según ella, antes de que rompiéramos algo. Yo no quería jugar a eso y les ofrecí otros juegos de video, pero ni caso me hicieron. Y es que siendo honesto, en los juegos de verdad, soy bastante torpe. Y lo que apuntaba a ser una tarde divertida, de pronto se convirtió en un día de terror, en el que recibí balonazos y me caí varias veces. No necesité mucho tiempo para entender que ahí entre ellos yo no podía estar. No me importó seguir jugando solito. Es verdad que ellos me invitaron a estar en su equipo, pero les dije que no podía ir porque... porque... porque tenía que cuidar que no se quemaran los frijoles. Me invitaron durante varios días hasta que ya nos regresaron. Tal vez me estaba quedando sin amigos. De todas formas, yo estaba concentrado en mi objetivo. Solo que ellos parecían no entenderlo. Y no me quedó de otra que hacerles ver que no tenía tiempo para esas cosas. Aunque lo más difícil fue explicarle a mi mamá por qué no quería salir a jugar con mis amigos. Debí decirle la verdad. Le conté que soy muy malo para correr, pésimo para patear la pelota y me canso mucho. Ella me hizo recordar como al principio tampoco era bueno con los videojuegos. Y que necesité de mucha práctica y dedicación para ganar un campeonato. También me dijo que en la vida real necesitaría hacer lo mismo. Pero que ahí tendría un beneficio extra. El ejercicio me haría más fuerte, rápido y hábil. Al principio no me fue muy bien, pero poco a poco fui mejorando. Ya no me cansaba tanto y hasta convencí a otros niños de hacer ejercicio con nosotros. Y aunque todavía no soy tan bueno como los videojuegos, me siento mejor estando en movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!